Bienvenidos amigos, es un placer saludarles esta noche en el partido de la Liga de Guardianes 2020 entre Amos y el Puebla. Esta fecha número 10 del torneo que avanza rápidamente con este enfrentamiento. Ahí está el silbante Diego Montaño y dice, arranca el partido. Intentando de sorprender, servicio de manos, todavía el rebote la tiene el equipo de la franja. La posibilidad viene, el disparo a primer palo y la pelota que se va desviada. Y será tío de esquina, dice el árbitro del partido. En un saque de manos llegó ahí la franja. Un gusto estar contigo compadrito, con Francisco y con Juan Carlos. Y del servicio, en el tiro de esquina, el remate con la cabeza. Y aparece el guardameta Enrique Palos, el mejor jugador de la jornada nueve. Y por eso se le da la oportunidad a Enrique Palos. Y ahora sí se quedó con la titularidad por su gran actuación a media semana en el estadio Nemesio 10. Angulo, filtrando la pelota nuevamente para Omar Fernández. Que encarga en el mano a mano. Taconazo para Angulo dentro del área. La posibilidad viene el disparo. Y la pelota que pasa por todo el frente del arco de Enrique Palos. Pero los bravos de Juárez, que alguien les avise que ya arrancó el partido. Sí, hay que despertarlos a los bravos. Ha sacado muy buen resultado. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para la victoria de Juárez frente a Puebla es de más 115. Es decir, si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 860. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Gol de los bravos de Juárez. Gol, Eiti Antí, la pasión que te conecta. Ahí vemos la llegada y con una dosis enorme de fortuna aparece nuevamente Darío Lescano dentro del área. ¿Quién más si no es Darío Lescano para los bravos de Juárez? Espeje, más que un servicio. Angulo que roba. Fernández juega de primera intención, pero no puede encontrar a Bernardo Cuesta, que nos regaló un golazo también. A media semana, servicio parece fuera de lugar. El árbitro dice juegue, Lescano. La media vuelta, el recorte. Otro recorte, Lescano. Atrás, la posibilidad, viene el disparo. Barrida quirúrgica de parte del conjunto de la franja para desmierar esa pelota por parte de Intriego. Llegaba Palula con todo de frente al arco. Y milagrosamente apareció una pierna poblana, Rousseau. Sí, fue Chumacero con una barrida extraordinaria. Se percató perfectamente que venía el disparo de primera intención. Aquí Hernández el recorte, ahora sí viene el centro. El despeje por parte de Bravos. Darío Lescano de primera intención, parecía fuera de lugar. La jugada continúa, el hermano a mano sale el guardameta. El toque al centro, Darío Lescano. Increíblemente la falla la gente de Bravos. Pero había posición adelantada. Habíamos quedado que dos metros, ¿verdad? Sí. Había dos metros de diferencia del delantero con el último defensa. Se iban a señalar. Aquí viene la fuerza aérea de los Bravos. A buscar algo sobre la portería de la araña. Rodríguez. Viene de servicio a primer palo. Todavía la posibilidad. Palón que queda suelto. Taconazo como recurso, pero muy atenta la araña. Por tomar las riendas. De los Bravos. Allá para encarar nuevamente el conjunto de Bravos con Castillo. Para Marco Fabián. Palón que queda suelto. Viene el disparo. Razo. Rodilla en tierra. Perfectamente se queda bien. La araña Rodríguez. Se queda con ella. Quiere salir rápidamente. Estaba arriesgando la pelota del arquero. Tanto así que finaliza. Empiez poblanos con esta nueva apertura. Pablo González que está haciendo buena gestión por el costado derecho. Metiendo el servicio de zurda. El disparo. El disparo que se va de Amaury Escoto. Demasiado abierto de la portería de Enrique Palos. Y a nosotros los dos ahora está ganando el partido. Atención que viene Erick Castillo. Aquí está la culebra. La culebra le puntearon la pelota del último instante para entregar la pelota. Pablo González cortito ya al centro. Varios esperando el disparo. Bien sorpresivo a primer palo. Ese es San Oswaldo, ¿no? San Oswaldo. Hablo de la santidad, no de la doble bola. Ve, chica. Ahí está el escano. No se metió al fuera de lugar. Atención que viene con compañía el escano, el escano, el escano. Que la mete así en el rebote. En el pie derecho de Jesús Iván Rodríguez. Había un hombre abierto por el otro costado. Pero había fuera de lugar también. Así que eso de cualquier manera ya no contaba. Aquí nos vemos en la cuenta. Vean Marco Fabián llegando así. Y sí, la pelota que finalmente viene. El silbatazo. El cobro de esta manera de Oswaldo Martínez. Y la defensiva que únicamente ve un cabezazo. 92 minutos. Faltan tres para que esto termine. Atención, Oswaldo Martínez por arriba. El cabezazo que se vacía a un costado. Ya que la pelota cayó, termina el partido. Bravos de Juárez tiene su segundo triunfo consecutivo en la campaña. Tercera victoria en el acumulado. Así que hoy derrota 1-0 al equipo de la franja.